Villanay, Sócrates, Angelitos del Olvido, Fandama, la organización Dexel, el famoso Escatón Huevo, Maracas, ellos son los auténticos dueños del aeropuerto, a ver si me regalan unos boletitos, Toluca, PCS, a fuerza y más a fuerza, los dueños del aeropuerto internacional, San Guadalupe, Docol de Pec, ay wey, el orgullo de San Andrés, Fesconditlán, Rula, Dulce Fantásticos, Canalistas UR, Pequeños Candela, Primos Colón, el famoso Pesa, Corte Retos, Contigo Porros Dance, Contigo César Juárez, El Coy, su amor, Lulú Toluca, los niños NDA, Chavos, JPG de Metepec, Inalcanzables, Angelitos de Cristal, Morena, una chica otra vez siempre, seguidoras de César Juárez, Niñas No Agresión, Vista Hermosa, La Monce, Vivi, Lili, Leslie, La Pequeña Vale, puro amor fantasma, organización Mandama de la Reforma, los activos K-73, los inserios sin cerebro, insectos sin cerebro de Constituyloca, la banda T.C., Downer, Fritz, Chacala, Perico, Chicharo, Locura, Fungi, para la bella Nita que nos acompaña y mi compara en la seguridad, el famoso Edgar. Y toda, aún ayer se preció en Locas, Párez, Jicaltepec, Autopan, tema especial para la comisión organizadora, gracias, tema especial para ellos y su padrino, el famoso Morenazo. Saludamos al famoso Mochilas, años y años de recorrer Toluca esta noche, se lo reconocen. ¡Óralez! ¡Puro chorizo! ¡Hey! ¡Súbele a la radio! ¡Solero del barrio! ¡Estreno internacional! ¡Pegaya fanamita en ley de Avelén! ¡Panicomanía de regreso! ¡Y escucha! ¡En tu largote! ¡En tu lana! ¡A tu nación americana! ¡Ay, güero! ¡De que ellos soñadores se me caen! ¡Ya me dijo que se iba! ¡Con unas amigas! ¡El famoso Presa! ¡Y hoy le descubro! ¡Organización Intervis! ¡Solos de Pefandama! ¡Ping internacionales! ¡Ella baila con otros! ¡Inseparable Forever! ¡Gocú, Jojo y malditas canalosas! ¡Ella besa a otros! ¡Chicos, killer, bailos, chicas, inalcanzables! ¡Niwa, amiga, ís! ¡Ya no tengo plata! ¡Ya no tengo amor! ¡Producciones clásico! ¡Pequeña, CPA! ¡RSA, sensación de boli! ¡Ya no tengo amor! ¡Guí Orlando, Checo, Lalo! ¡Matos locos, escandalosas! ¡Alex, Miguel! ¡Pluma, bimanias, chavas, gama de regreso! ¡Anita! ¡Goc, una cerveza! ¡El famoso Zapa de regreso! ¡Gocu, una chocumina! ¡La tengo que olvidar! ¡Vos siempre para siempre! ¡Gocu, manda pa'l famoso Lalo Pequeña Hernán! ¡Cotizado forever! ¡Gocu, manda fuerza FRCA! ¡La tengo que olvidar! ¡Mi amor, Adri! ¡El famoso Gou! ¡Amor, amor, amor! ¡Qué bonitas gorras! ¡Amor, manda machelo! ¡Mario Angelito! ¡Plum, presentes! ¡Cruz Producciones! ¡Ocha, locos, piraña en cuatro! ¡Hermosa! ¡El famoso Acero, hola! ¡Mi travieso bonsai! ¡Chico Palmer Oswald! ¡Sanaloso Luisito! ¡Espección loca, onda Yes, Dona! ¡Mongana y su pandilla! ¡Mi chamaco Berry! ¡Ya tengo plata, ya no tengo amor! ¡Calibones, USA, Panamesos! ¡Analito, Revolución, Morro, Sonidero! ¡No plantas, ya no tengo amor! ¡Juanito, niños de la 12, a Cambay! ¡No, no, no! ¡Aquí, poscales 73! ¡Publicidad Chuy, Querétaro! ¡RSA, GIO! ¡Una cerveza! ¡Vanera, Fernanda, Machicola, Masa, Yogote! ¡Yo soy una cerveza! ¡Tengo que olvidar! ¡Siempre Satan, Morro, Borracho, Forever! ¡La pandama, Mamira de Jesús! ¡Pandamero, Pequeño, Bota! ¡Donde fue una Fai, New York! ¡Una cerveza! ¡Luca, Facebook, Pandama, Forever! ¡Yo soy una cerveza! ¡La Té! ¡La Habana es mi locos, es mi locos! ¡Yo soy una cerveza! ¡Siempre, Pandama, Luis, Polín! ¡Todos los es mi locos! ¡Adriana, Dianita, Raulito, Papá, el tío! ¡Sangrizo, Valer, RSA, GIO, Báinelo! ¡La Tota 18, Pequeña, Star, Forever! ¡Curus, Curus, Curus, Curus Producciones! ¡Son las cervezas! Pequeños, Calibre, Conquernas del Rumbo, Joc, Sanarelo y Niños, Juventud Latina ¡Woohoo! 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 ¡Woo! ¡Woohoo! 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 ¡Halauuaka! ¡Hal Andrew! ¡Woohoo! Pepeño! ¡Woohoo! Porras ¡Woohoo! ¡En Thorpe podemosолодar,25! Tengo que olvidar, mozo, una cerveza, una y otra más, con sus cerebros, la tengo que olvidar. Don Lucas, moros, locos, Omar, sonrisas, escorpio, todo el mundo, toda la croximanía, seca, cumplean, vela, niñomanía, las dos son 18, talibanes, canalitos, UR, ruta, mandazicos, checos, chapas, grisalitos, la calidad 5 estrellas, publicidad, Chuy, Querétaro, gracias. A ver, voy a mandar saludos donde creo que no he mandado. De este lado, niños, juventud latina, Yoxen, Areli, Gus, One, porque no venimos a presumir, menos a Pandayán, te venimos a apoyar, Primos Colón, 14K. Saluda a todas las niñas, y Hernández, el negro, el chino, el negro, Chilicuil, moros, locos, escorpio, no más, sonrisas, banda TGS, Temuaya, Deque, Rosario, Club Baila Conmigo, Lalo, Lalito, Yes, Yes, Albert, Favela, Tania, Griselda, Coyaloco, Lavanda, Frick, Marayani, Carmen, Lavanda, Insecto, Sin Cerebro. Para saludar a Melisa, de Kofi, de la chico, y a su pequeño Jeremy, Lavanda, Los Pistubos, de la 18, Balmoreno, El Padrino, de Padrinazos. Agua Dulce, Agua Salada, Pequeño, Guerrero, Parnaba, de Corazel, Botas. Llegó la Colonia Guadalupe, Victoria, Dol, TTP, Cartel, Manía, BC10, Manía, Gissel, Paradino, Bofo, Zambalo, Toño, Padre, Organización, Primo Forever, Nery, Gilo, y Originales Inseparables de la Reforma, Oscar, Laura, Chago, Karen, Raulito, y el tío, contigo. Para Geo, Chelo, y toda la banda que nos acompaña, Bambi Manía, son para el famoso 14K, La Pequeña Viri, Tus Aigados, RSA, Sensación Diabólica, Guio, Orlando, Cheque, Lalo. Contigo, saludos para mi amor, Lulú, y Morros, Dance, El Coito, Luca, Paloquitos, Batos Locos, contigo. Chicos, Dragón, Canalitos Locos, Mafia Record, Club Bambi Manía, Chava, Gama, contigo. Los Morros, F.S., Lu Perea, Barrio, Fantasma, Héctor, Niño, Grafi, Patitas, Famosos Soccer, Angelitos, del Olvido, Club Bambi Manía, Chava, Gama, Anita, Niña, Sensación, de Luca, Puebla, Niños Jumbia Record, Cine, Cristal, Yexali, nuestro saludo, NDS, Repeta, Niños, 3DK, Nery, Cochis. Báinelo como siempre, Borrachito Forever, y el famoso Satán, Virania y el cuadro, Pista 5 Estrellas, Pista de las Estrellas, Toluca, Producciones Nueva Era, la presencia de Pedro Perea, Sonido Laconga, Superdengue, Terremoto, Sensación Ganei, Sonido Kisam, desde San Luis Potosí, Rumba Caliente, Sonido Payaso, y naturalmente su amigo que les habla y los invita. Viernes 5 de julio regresamos, Pista de las Estrellas, Sonido Fantasma, todo confirmado, allá nos vemos, Toluca, La Bella, Vanas, Milocos, Luis y El Iván. Fandameros, vamos a bailar para el hijo, el hijo del moreno, el morenito, no, ni estás güerito, estás morenito. Saludos para él, ya llegó el famoso Diablo Morrito, Llamaé, Constitución, Doctor D.P., Apoyo Total, César, La Banda, T.K.S. de Muaya, Richard Bofo, Adrián, con Fandama, Jorzen, Orne, Pequeños Calibre, Rubla, 12 Fantásticos, Canalitos UR, Pequeños Candela, Danis, Activos, Cáser, Dendaita, Dios y Benicio Muelas, Wimmy, Chicos Relativos, Zay, Anaíte, Rubla, 12 Fantásticos, Canalitos UR, Fandama, El Barrio Vive, seguimos haciendo ruido, La Vigen, oportunidad de disfrutar nuestro sonido para el Zacato, Tiburón, Orzón, Mazorca, Batallón, Guadalupais, para el Maraca, somos la organización Dexer, Esa noche.